en este momento. Vamos a pasar a otros temas y les mencionaba más temprano que el Vive de HCH se va a desarrollar de 4 a 6 de la tarde en el sector de la Unión Lempira, por lo cual yo sé que la gente ya se está movilizando en ese sector, en el Parque Central, para disfrutar de este espectáculo que le lleva HCH Televisión Digital y Alan Paul Carranza también nos muestra algunos lugares hermosos que tiene y que nos ofrece también la Unión Lempira para poder visitar. Desee la oportunidad también de conocer estos sectores del país. Vamos con Alan Paul Carranza. Qué gusto saludarles compañeros a través de HCH Televisión Digital. Miren, Honduras es tan espectacular, Honduras es increíble desde sus océanos, desde sus paisajes, pero saben que algo que nosotros necesitamos explotar es el turismo interno y además del turismo interno es conocer nuestro país de manera casi entera. Hoy nos encontramos señores en la comunidad de Quiscamote, en las increíbles cuevas de Quiscamote. Este lugar, Rosmel, es un lugar, vamos a comenzar con Rosmel para que después de normal sea nuestro guía porque vamos a bajar estos momentos, andamos con Alejandro Turcios, José Mendoza también y también los compañeros Guilán en cámaras y también Alan Godoy. Rosmel, ustedes tienen un proyecto con el alcalde muy importante para este lugar. Así es, buenas tardes, un gusto tenerlos por acá. Estamos dando a conocer las cuevas del Quiscamote, es una maravilla natural. De parte de la alcaldía, del alcalde de Arlin Barrientos, pues se está haciendo mucho. Se construyó la carretera hasta acá la cueva, se le echó el tema del balastreo, se electrificó. En inversión ha sido casi un millón de lempiras y está por hacer otra inversión de 500 mil que se van a hacer senderos hasta el fondo de la cueva. También se hizo un vado en el barrio Los Membreños para que los visitantes puedan venir hasta acá. Los invitamos, invitamos a todo Honduras que puedan venir. La carretera está bonita hasta acá. Primero van a llegar a la Unión Empira, después van a llegar a la aldea del Quiscamote para luego venir acá a la cueva. Tienen pensado ustedes hacer un sendero, ¿no? Desde la entrada hasta este lugar. Así es, se va a hacer un sendero dentro de poco, ya se comienza, ya también se va a poner como un pasamano donde la gente se va a poder agarrar para poder llegar sin ningún peligro hasta el fondo de la cueva. Vamos a comenzar, Don Omar, véngase para acá porque usted va a ser nuestro guía, vamos a bajar, porque va a que mostrarle, ¿no? Porque la gente va a decir, bueno, y entonces no se movieron, lo que queremos ver son las cuevas. Entonces, véngase, vamos a bajar en estos momentos. Vemos que aquí las cuevas, sí, obviamente, pues se le falta este, que son las gradas, ¿no? Para poder bajar, porque, pues, este, sí es un poco difícil y además, este, son cuevas espectaculares, pero hay que tener mucho cuidado porque son muy lisas, ¿no? Y uno puede caer hacia abajo y darse, pues, un buen golpe, ¿no? Porque están, este, un poco difícil aquí el acceso. Vamos a tratar de bajar en estos momentos para que Don Omar nos platique qué se hizo Alejandro Turcio. Alejandro Turcio, tenés que venir también a vivir la experiencia, hermano. Este, qué se hizo también José Mendoza para que bajen los muchachos acá, creo que le da miedo. Don Omar, ¿cuánto tienen ya o de tiempo que descubrieron estas cuevas? Hace 130 años que se descubrió la cueva, porque no es de ahorita, es de los antiguos, los viejitos de antes que descubrieron la cueva. Y es bien importante para nosotros, pues, darles cuenta lo que es lo bueno que tenemos y lo que, las maravillas que Dios los ha dado en esta cueva. Y es una hermosura para cada uno de nosotros, y para la comunidad, y para el municipio, y para el departamento, y para todo el mundo entero. A veces. Véngase para acá, Don Omar, para que nos siga también hablando acerca de esta cueva, la cueva de Quiscamote. Qué bonitas están estas cuevas. Como les explicaba, pues, el alcalde tiene pensado, este, pues, la parte de, bueno, y está la parte de electrificación. Ya vemos acá, por supuesto, el alumbrado. Y también, este, vamos a observar acá, William, que son estas luces, que ahorita no se notan, pero ya, este, en la noche son luces totalmente fuertes. Entonces, para que la gente, pues, acá, ¿cuánto hay de profundidad? Eh, Don Omar, venga, para que tratemos de bajar acá, y, pues, para que platiquemos nosotros casi al fondo de la cueva. Porque, si es una cueva bastante profunda, pues, hay que bajar, eh, bastante, ¿no?, para poder, este, adentrarnos aquí en la cueva. Bueno, ¿cuánto tiene de profundidad? Porque estamos bajando, 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 y, bueno, terminamos. Tiene como unos 200 metros de altura. ¿200 metros de altura? Sí, para llegar a lo que es lo parejo, pues, para llegar a lo parejo, enteramente, a bajar hacia abajo, al plan. Vamos a ver por acá, entonces, Don Omar está, eh, siendo nuestro guía acá, en las cuevas de Quiscamote. Miren qué bellezada, miren qué bellezada, este es una, miren ustedes, esta piedra, es increíble, ¿no?, gigantísima. Allá hay, muchas personas que vienen a hacer turismo, allá está Alangodoy, han bajado todo eso, y no solamente ahí, sino que, pues, sigue el recorrido. Para allá, para adentro de la cueva, después del plan, sigue para arriba, hacia arriba, corre para arriba uno y se mete hacia la cueva, más adentro todo ahí. Miren, esto es increíble, porque parece como de película, allá vienen bajando nuestros compañeros, mira, allá viene Alejandro Arturcio. ¿Qué pasó, José? ¡Eh! Escuchen ustedes el eco, ¡eh! ¡Eh, hombre! ¡Eh! ¡Eh! Hay un eco bastante grande aquí en la cueva, compañeros, miren qué bellezada, ahí viene Alejandro Arturcio haciendo ejercicio. Alejandro Arturcio, que estaba a dieta, y ahorita aquí va a bajar un par de libras más. Seguimos bajando para mostrarle, compañero, venite, William. José Mendoza, baja, hombre. Pero es que tiene esa gran panzota, José Mendoza, porque, pues, no hace ejercicio. Tiene esa gran chiclera. Nosotros acá, Don Omar, baja aquí con normalidad, porque ya tiene, pues, costumbre, aquí la gente, pues, ya tiene, ya están, ya, bastante acostumbrados a bajar. Sí, una, una humedad bastante grande. Vemos acá abajo, porque siento como una, de picazón. ¿Hay especie como de azufre acá, o no? Para nosotros no me ha sentido, pero no sé, para ustedes. Creo que es la humedad, ¿verdad? Es como una especie de hongo. Es la misma humedad que tiene la cueva, lo que es lo fresco y todo, porque caen unas costeritas por allá abajo. Véngase para acá, vamos a platicar. ¿Usted su nombre, hermanito? Omar, usted también es parte de los guías acá. ¿Cómo estamos, Omar? Frank, mi nombre. Frank, Frank, Frank. ¿Cómo estamos, Frank? Un placer de saludarle. ¿Qué formaciones se han hecho acá en la cueva? Hay unas formaciones de que según caen las gotas de agua, como aquellas que vemos allá, aquellas piedras, se han formado, y otras pequeñas, que, pues, esto creo que tiene cientos de años para formarse. Así hay varias pequeñitas allá al fondo que se han ido formando. Según caen las gotas de agua, se van formando y formando. No sé el mero nombre de esas, como que les llaman. Tiene que, se parece bastante a las estaclamitas, ¿no? Este tipo de rocas, ¿no? Que por la formación del agua y formación, obviamente, pues, de los años y años. Ya hemos bajado. Es bastante profundo. Miren, pero esto sigue acá. Venite, William, mira, esto sigue. Increíble, señores. Increíble estar en estas cuevas. Esto es una, esto es un momento muy bonito. Este es un momento muy bonito. Vamos a tratar de, avísame, estamos siempre con audio. Tienes que hablarme, mi amigo William, para que también andarme dirigiendo, compañero. Porque si no, yo me muevo por todo lugar. Y yo no sé si perdemos audio. Este, pero, vamos. Yo creo que viene descachotado William, porque yo miro que viene cansado. A mí me encantan estas expediciones. Este, venga, hermano. Dime, Frank. Esas son las formaciones que se han hecho, esas pequeñas piedras. Aquí habían bastantes piedras de esas, bonitas, relumbrosas. Lastimosamente, la gente, que le hacemos un llamado, que cuando vengan a visitar, y a hacer turismo aquí a las cuevas del Quiscamote, no se las lleven. Porque eso adorna lo que es la cueva. Y la gente también, hay que mantener una buena educación en el sentido de no andar pintando, ¿no? Porque les quitamos la parte turística al momento de hacer grafitis, al momento de dibujar cualquier tontera que a la gente se le ocurra. Es correcto, también le pedimos, porque esto es algo turístico. Descubriendo la Unión Empira y Honduras, como lo hace HCH, ¿verdad? Y eso le pedimos a la gente tener esa educación, de no andar manchando lo que son las partes turísticas de acá. Vamos a finalizar este contacto. Allá está José Mendoza. Alejandro, vení. ¿Qué te parece el momento este que uno vive acá? Fíjate que esto, como te digo yo siempre, a cada vive que nosotros vamos, y en los lugares que visitamos es algo imborrable. Esto es parte del turismo que tenemos aquí en Honduras. Invitamos a la población que está viendo estas cuevas del Quiscamote, que vengan, que visiten, porque este es un lugar espectacular. Qué fresquito se siente aquí, qué rico. Imagínate venir a hacer una carne asada aquí. No, pero no puedes hacerlo acá en la cueva, creo que... Sí se puede, vos. Sí, vemos que la gente viene a asar, este... ¿En qué departamento estamos, José? Mira. Activos, andamos activos. Estamos preguntando turismo acá. ¿Aquí se hace carne asada? Se puede hacer carne asada, pisando un huequito por ahí, se hace. Y, don Omar, ¿y han hallado gente aquí, ustedes que la miran como con sonido? No, eso a la vez ahorita no hemos hallado. Bueno, allá está, miren, ahí está Alan Godoy. Es nuestro guía turístico también allá, porque a él le encanta las cuevas. Meterse, obviamente, también a las cuevas. Y ahí está, miren qué increíble, señores. Esto parece como sacado de la Señor de los Anillos. Esto es como sacado de una película, ¿no? Porque tipo Indiana Jones. Es increíble. Creo que hay que sacarle esto al turismo. Vamos a regresar al estudio, señores. Un contacto largo, pero bastante hermoso. Vamos a regresar al estudio de HCH Televisión Digital. Alan Paul Carranza en las cámaras. William, William Godoy, ¿verdad? González. Gracias, Alan Paul. Qué bonito que es Honduras. Parte de los destinos turísticos que usted puede visitar esta Semana Santa. El occidente del país tiene mucho por mostrar. Y es que es un lujo poder ingresar a estas maravillas naturales que Dios nos ha permitido tener en nuestra Honduras. Siempre le recordamos tomar todas las medidas de precaución y no dañar. No dañar ningún paisaje, ningún destino turístico al cual usted vaya a visitar esta Semana Santa. Gracias a Alan Paul y a todo su equipo porque a través de El Vive hoy nos va a seguir mostrando otros atractivos turísticos que se encuentran justo allá en la tierra de El Cás.